La palabra es la diputada Alma Zapag. Gracias, señor presidente. Realmente no entiendo el motivo de no haber estado incluidos en el proyecto original, digamos. ¿No? Hablamos de federalismo. La verdad que nosotros, mi bloque y los interbloques, quedamos fuera de la mesa. Ni siquiera fuimos convidados de piedra, sino que quedamos fuera de la mesa. Yo represento a mi gobernador del movimiento popular neuquino. La provincia de Neuquén es gobernada por el movimiento popular neuquino, hace casi 60 años. Entiendo que tenemos el derecho de participar con los bloques mayoritarios en la mesa para tratar los problemas de nuestras provincias. Con todo respeto por los partidos mayoritarios, pero les solicito la solidaridad y la consideración que participemos como corresponde a los representantes que también hemos sido elegidos por el pueblo. Así que muchas gracias y la próxima espero que verdaderamente consideren a este bloque, monobloque y a los interbloques parte de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias. Gracias.